El crédito para las actividades productivas y de exportación ha sido un cuello de botella para todas las empresas que se dedican a estas actividades. Bancóldez ha sido la entidad responsable de otorgar recursos para financiar operaciones de comercio exterior, pero ha dado un giro. El presidente del Bancóldez, Santiago Rojas, nos explicará en qué consiste el giro que dio Bancóldez. Bancóldez tiene una actividad principal y es apoyar al sector productivo colombiano con créditos para apoyar su actividad productiva. ¿Qué hemos nos enfocado? En primer lugar, en apoyar a las pymes colombianas en acceder a créditos de mediano y largo plazo que les ayuda a ser más productivas. Y en segundo lugar, continuamos apoyando al sector exportador. Cuando nos miramos las cifras, realmente son interesantes. El primer semestre desembolsamos más de 1.5 billones de pesos para las empresas colombianas, especialmente para pymes, más de 815 billones de pesos en las pymes. Y lo más importante, de ese monto, medio billón de pesos fueron para temas de modernización empresarial, que es para que la empresa colombiana se fortalezca, sea mucho más productiva. Pero hemos dado un giro, efectivamente. Hemos entendido que no solamente a través del crédito es como le podemos llegar a apoyar al empresario colombiano, y tenemos que crear nuevos instrumentos que ya están creados, como Impulsa Colombia, como Bancoles Capital, para apoyar tanto el financiamiento en la etapa temprana empresarial, como el financiamiento de fondos de capital privado para que apoyen a las empresas colombianas. ¿Ese giro cuándo fue, doctor Santiago? Ya oficialmente el presidente de la República lanzó la nueva unidad de desarrollo de Bancoles el febrero de este año, la lanzó en Medellín, y ya está funcionando. Hoy en día, cualquier emprendedor que quiera acceder a un recurso de cofinanciación de Impulsa, lo puede hacer a través de la página web, cualquier pyme que quiera hacer un proyecto innovador lo puede hacer, y también se está trabajando con las regiones para impulsar el fortalecimiento de los clústeres regionales. ¿Qué es un emprendedor? Un emprendedor es aquella persona que de golpe tenga una idea o un proyecto que crea que se escapa de lo que es el emprendimiento tradicional. Es decir, si usted ya hay una institucionalidad muy fuerte en Colombia para apoyar el emprendimiento tradicional, por ejemplo el SENA, el SENA está muy metido en apoyar el emprendimiento en Colombia. Pero de golpe, ¿qué pasa si usted es un muchacho de la universidad que tiene un proyecto interesante, o un profesor, o una empresa, una pyme que quiera hacer un nuevo producto, quiera hacer algo innovador? En ese momento usted dice, no puedo acceder al crédito porque el emprendimiento necesita hacer ese plan de negocios, hacer ese prototipaje, mostrarle a un inversionista qué es lo que yo voy a hacer. Ese capital semilla se requiere que sea de cofinanciación y no vía crédito, para eso se nació Impulsa Colombia. ¿Y qué debe hacer ese emprendedor para hacerse a esos recursos? Es muy fácil, lo que yo les invito es, en primer lugar, visitar la página web o de Bancóldex o del programa que es Impulsa Colombia, INN de innovación, impulsacolombia.com, ahí pueden acceder, ahí tienen las convocatorias que están abiertas, todas las instrucciones para llenar los formularios para poder acceder a los recursos. También puede acudir directamente a Impulsa a través de la línea multicontacto que tenemos, y adicionalmente, si requiere una asesoría personalizada, puede acudir a la Cámara de Comercio de su región, preguntar por el proyecto Impulsa, apoyar a los emprendedores y le darán la información correspondiente. Bueno, eso en lo que tiene que ver, digamos, con pequeños proyectos, lo cual no significa que no sean importantes, muy importantes, pero ustedes también trabajan en proyectos muy grandes, proyectos regionales. ¿De qué trata eso? Sí, ahí lo que estamos haciendo es trabajando con las regiones, muy de la mano con las regiones, para ayudarles a consolidar la construcción de las hojas de ruta, de esos clústeres regionales, identificados por la propia región, en donde le están diciendo, mire, hagamos un trabajo conjunto, público-privado, en el cual podamos desarrollar esos clústeres regionales. Eso ya lo estamos haciendo también con las diferentes regiones, además ayudándoles a estructurar los proyectos que puedan presentar a las instancias correspondientes para aprovechamiento de las regalías regionales. Bueno, ¿y ya hay hojas de ruta diseñadas, elaboradas, terminadas? Ya tenemos un convenio con varios de los departamentos, y la idea es tener al final de año por lo menos 16 hojas de ruta ya creadas. La idea no es hacer proyectos chiquiticos, que un departamento se le mida a un proyecto pequeñito, y cuando hablo de departamento es sector público, sector privado, sino que sea regional. Exactamente, el tema es apoyar el tema de las regiones, apoyar los clústeres y la asociatividad empresarial. Aquí el mensaje es, no solamente son los departamentos, son las empresas. Usted no puede ser una empresa aislada para hacer una actividad empresarial. Si usted se asocia de alguna manera con sus proveedores, con sus distribuidores, con empresas primas que puedan aunar esfuerzos para tener el fortalecimiento de un clúster regional, es mucho más importante. Aquí el concepto clave es la asociatividad empresarial y la asociación entre gobierno, academia, sector privado, y asociación entre departamentos del área regional. Cuando se habla, doctor Rojas, de la asociatividad y nombre del sector privado, el sector privado en las regiones es quién, quién es el doliente, quién es el responsable, quién es como la cabeza de esto en las regiones. Por ejemplo, ahí tenemos un programa bien interesante en el cual tenemos una entidad líder, que puede ser o una empresa angla regional, es decir, una empresa grande en una región determinada, o la Cámara de Comercio Regional, o un gremio regional, gremios fuertes, como ACOPI o FENAL. O sea, ese líder tiene que decir, mire, yo quiero liderar a que unas pymes que están detrás podamos hacer un trabajo de certificación a esas pymes en una región determinada, o trabajo de modernización en tal sentido, o vamos a trabajar para que las pymes produzcan, incrementen la calidad de la producción determinada o bien. Tiene que haber un líder que puede ser o una empresa, o un gremio, o una Cámara de Comercio. Bueno, usted nos puede contar un ejemplo de uno de esos clústeres en los que estarían trabajando. Sí, por ejemplo, ya la Cámara de Comercio Barranquilla ha venido trabajando de tiempo atrás en identificación de unos clústeres regionales. Está, por ejemplo, un clúster de la salud en el Atlántico, muy importante. La idea es apoyar a la Cámara de Barranquilla en la hoja de ruta de ese tipo de clústeres y identificar con el apoyo también de la Cámara de Barranquilla, de las cámaras regionales, cómo podemos identificar otro tipo de clústeres en otros departamentos de la costa caribe. Así lo estamos haciendo con el Atlántico, así lo estamos haciendo con la región central, con los Santanderes, con el suroccidente, etc. ¿Para esos grandes proyectos regionales, de dónde saldrían los recursos? Aquí hay un tema bien interesante, y es que tenemos la responsabilidad como Banco Oldex de fortalecernos como banco, generar utilidades. Esas utilidades van a apoyar ese tipo de proyectos como Impulsa Colombia. Y además tenemos un convenio con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es el gran responsable de liderar ese fortalecimiento regional y que también el Ministerio está dando los recursos para ese tema. Bueno, se han dado a ustedes cuenta del giro que ha dado Banco Oldex, de las nuevas funciones que tiene, de los proyectos en los que está trabajando, que es una forma de impulsar el desarrollo regional, porque finalmente el desarrollo se da en las regiones. Esto es todo, le agradecemos a Santander, Doctor Santiago Rojas, Presidente de Banco Oldex, y ustedes sigan con toda la programación del Canal de Tiempo.